También vamos a mostrar aquí en la pantalla algunos más de los asistentes a la marcha, el empresario Juan Francisco Torres, Guadalupe Acosta Naranja, Naranjo, perdón, Emilio Álvarez y Casa, Ana Lucía Medina, que es presidenta de la Sociedad Civil MX, una de las asociaciones que agrupa Unidos, de Claudio X. González, Marco Cortés, líder nacional del PAN, Santiago Cril, presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, Fernando de Leuzarán, Mario Di Constanzo, Leo Zuckerman, un par, ahí cachamos a un par de alcaldes de la Ciudad de México, el de Benito Juárez, Santiago Tahuada y Sandra Cuevas, de la Cuauhtémoc, Claudia Ruiz Maciu, Enrique Krause, el expresidente Felipe, perdón, el expresidente Vicente Fox, Javier Lozano, Jesús Zambrano, quien es dirigente del PRD, Héctor Aguilar Camín, Josefina Vázquez Mota, la senadora del PAN, Xochitl Galvez, Francisco Martín Moreno, entre otros. Esta es la clase política disfrazada de sociedad civil, aunque contrastan opiniones de otros asistentes que no se veían verdaderamente muy informados sobre la reforma electoral. Vamos a ver este video. ¿Pero crees que el INE va a desaparecer con el plan B de AMLO? Pues no desaparecer, pero sí puede ser que pierda el control y lo tome el poder y no queremos estar en un país donde exista nuevamente la monarquía y sea, ahora sí que la decisión es por una sola persona. ¿Ustedes defienden al INE? ¿De qué? ¿Ustedes defienden al INE? ¿De qué? Del PAN. Del PAN. Estamos con Lili Tellez y vamos a seguir aquí en las convocatorias que hagan esta y las veces que sea necesario, pues vamos a estar aquí. ¿Ustedes ya revisaron la ley? ¿Ya saben cuál es la reforma que se va a aplicar? Pues oímos aquí y allá no mucho porque no platican mucho, pero le alcanzamos a oír, sí. Y está muy, muy mal porque nosotros somos católicos, apostólicos, romanos y eso no nos conviene. Esas leyes son totalmente opuestas a nuestras costumbres, a nuestra religión, a nuestra identidad como personas, como seres humanos. Muy bien. Cuando nuestra libertad ataja totalmente nuestra libertad. ¿De qué hay que defenderlos? De los malos. ¿Y qué están haciendo los malos? Robarse. ¿Quiénes son los malos? Ay, si no sé bien, tú. Bien, ¿cómo ves el plan B de reforma? ¿Veniste a protestar en contra de esta? ¿Por? No es conveniente. ¿Por? Pues el INE tiene que ser el INE, el INE lo puso a él. ¿Y tú cómo ves que el plan B hiciera que el INE dejara de ser el INE? Ay, si no sé bien, no lo he analizado tan profundamente. Me molesta, igualmente me molesta, o sea, no está pensando en el pueblo, o sea, la gente, no está pensando en sí mismo, nada más. Realmente, realmente pensar en lo que son las necesidades de todo. Hoy lo que queremos es seguridad y es lo que él quiere cegar a la gente. Y eso no lo debemos repetir. ¿Y Felipe Calderón cree que tenga un grado de culpa por lo de Genaro García Luna? No, fue engañado a Felipe Calderón. Lo engañaron a Felipe Calderón. No, a Felipe Calderón. Fíjense.